Música Pues este es el primer encuentro de brigadistas del sector defensa que justamente ha sido una preocupación y un liderazgo ejercido desde la alta dirección para que los brigadistas es elemento fundamental en el proceso de la prevención y atención a emergencias cada vez tome más renombre y tenga más protagonismo a nivel institucional. Música Aproximadamente en el sector defensa tenemos contabilizados cerca de 450 funcionarios de los diferentes niveles que hacen parte de la brigada de emergencias. Hemos tenido la oportunidad de ver en tres años consecutivos la actividad de todo el sector defensa a través de sus brigadistas en el ejercicio, los simulacros distritales anuales que coordinamos nosotros desde IDIGER y en realidad la disciplina, el tesón, la entrega de cada una de estas personas que protege la vida de sus compañeros y de los visitantes de este sector ha sido fundamental y son un ejemplo para la ciudad. Nadie es tan grande para no necesitar ayuda y nadie es tan pequeño para no prestarla porque ser brigadista es un plus y nadie es tan grande para no necesitar ayuda y nadie es tan pequeño para no necesitar